Hola, mi nombre es Denise Ausmendia y les doy la bienvenida al curso de aplicación del modelo conceptual de viento sonda para pronóstico meteorológico. Este curso se encuentra disponible en el Centro Regional de Formación del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y está basado en los modelos conceptuales y en el workbook que se desarrollaron en Pilar. Dichos modelos conceptuales se desarrollaron en todo el mundo y en particular en Argentina en base a cuatro fenómenos meteorológicos específicos, entre ellos el viento sonda. Es importante destacar que estos modelos conceptuales están disponibles en español y en inglés. Los eventos de tipo sonda causan impacto en la población y sus actividades a sotamento de la cordillera de los Andes, entre aproximadamente 25 sur y 37 sur. Este fenómeno puede causar problemas a la salud, daño severo a los edificios, inicio y propagación de incendios y problemas en la infraestructura de comunicación, entre otras cosas. El sonda es también una amenaza a la navegación aérea debido a la intensa turbulencia asociada que posee. Fenómenos similares se desarrollan por efectos de cadenas montañosas en otras partes del mundo. Durante el desarrollo de este curso los acompañarán como tutores la doctora Silvia Simonelli, responsable de la Oficina de Vigilancia Meteorológica de Mendoza, y el doctor Maximiliano Viales, investigador de CONICET. El desarrollo de este curso se dará entre los días 3 y 14 de septiembre de este año. En la plataforma ustedes poseen el link para acceder al modelo conceptual de VILAB de vientos sondas, donde poseerán toda la teoría para realizar las actividades que figuran a continuación, entre ellas las de imágenes satelitales y variables características de vientos sondas. Como actividad integradora final, habrá un simulador. En dicho simulador, ustedes tendrán que pronosticar el viento sonda como si estuviesen en una oficina operativa de pronóstico. Cualquier duda que tengan, están los foros de discusión disponibles en cada sección.